Encontraron a un dinosaurio volador descrito como un temible dragón en Australia. Esta es la noticia. Encontraron a un dinosaurio volador descrito como un temible dragón en Australia. Se trata de un grupo de científicos que encontraron restos de esta especie que sobrevoló el territorio durante el periodo Cretácico. Estamos hablando de este bichito, ¿no? Un grupo de científicos australianos descubrió los restos de un dinosaurio gigante volador descrito como un temible dragón que sobrevoló el territorio australiano durante todo el periodo Cretácico. Informaron este martes fuentes académicas, ¿no? Con alas de 7 metros de largo y un hocico en forma de lanza, este nuevo plerosaurio o pletosaurio habría sido una temible bestia. Así lo dijo Tim Richards, líder del equipo de la Universidad de Queensland, que estudió a este reptil en un comunicado con esta institución australiana, ¿no? Lo que decía es que tenía alas de 7 metros de largo y un hocico en forma de lanza. El Tapungunaka Ajawi, como fue bautizada la bestia prehistórica, es lo más parecido en la vida real a un dragón. Así por lo menos lo dijo Richards, quien aspira a un doctorado en la Universidad de Queensland. La descripción de este pletosaurio se basó en el análisis del fósis de una de las mandíbulas que fue descubierta en junio del 2011 por el lugareño Len Shaw en tierras del pueblo de Guanamara, en una zona septentrional remota del estado de Queensland, en el este de Australia. Los científicos calculan que este dinosaurio tenía un cráneo de alrededor de un metro y estaba armado de un juego de 40 molares que le permitieron alimentarse de peces de gran tamaño que habitaron el antiguo mar de Eromanga durante el Cretácico y en el periodo que había arrancado hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años. Los Tapungakayawi, que creen que fueron los primeros animales con huesos en la espalda que volaron y estaban perfectamente adaptados al vuelo, a propulsión. Tenían piezas óseas relativamente huecas y con paredes delgadas, según dicen los científicos. La descripción del pletosaurio se basó en el análisis del fósil de una mandíbula que fue descubierta en el 2011. Steve Salisbury, coautor del artículo y supervisor del doctorado de Richard, destacó el enorme tamaño de la cresta ósea de la mandíbula inferior que, presumiblemente, era similar a la mandíbula superior del pletosaurio, el más grande descrito en Australia hasta la fecha de hoy. Según el científico, estas crestas probablemente desempeñaban un papel en la dinámica del vuelo de las criaturas. El nombre de este dinosaurio volador proviene de Ngaka o Ngaga y Tapun o Tabun, que en la lengua del pueblo, origen de Guanamara, significa boca y lanza, respectivamente, mientras que el Yawi deriva del apellido de su descubridor, de la persona que lo encontró. Así que ahí se habla un poquito de este dinosaurio, se pueden ver las imágenes del dinosaurio volador que sobrevoló los cielos de lo que hoy sería Australia.